y aquí terminando el tour terminando el tour de Legoland dejó de llover un poquito para terminar de ver el parque vente ya pasamos por ahí, vente yo me quiero bajar no, vente por acá, ven vente quiero ir a la escuela de Lego mira el turco manejando solito acá, ven asómate por ahí, va y un videito ven Toti vente, hay más vamos a ver más vente que es un video vamos, ay súbete súbete al carrito eso qué le pareció qué le pareció Toti, qué le parece está bueno está bueno, sí bueno, vamos pues vamos a ver más qué escuela de Lego quieres ir qué escuela de Lego de Lego quieren una escuela de Lego ¿qué le pareció? que le pareció Lego ¿qué significa eso? muy bonito ¿qué? qué pasa qué pasa qué viste enséñame qué viste guau qué vamos a ver qué cosa qué vamos a ver ese carro guau guau mira si están esquiando guau ¿te gustó? oye Toti ¿te gustó? ¿te gustó Legoland? está muy bueno oye ¿te gustó? la ciudad de Lego ¿te gustó? guau oye Toti oye hola ¡Gracias!